Música De mis amores noticias Ya te he dicho que lo venga A la casera de la mar Las venas que no me quité Las venas que no me quité Las venas que pasará Las venas que no me quité 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 Que escalón por escalón, sube mi boca a los hombres, a dar su declaración. Que triste vida es la mía, sin esperanza ni nadie, llorando mis tristes penas. Y de color, con mi nariz. ¡A dónde le puede? Ahí quedé, compresimos, compresimos, consternación de los Cervantes. Y fue Palomas, Palomas se anda volando, compresimos, saluditos para acá mi compa José Manuel Ochoa. Mi compa Jesús Escalante también, saluditos de parte de los Cervantes.